Bendiciones, chalón a todos. Hoy vamos a orar la oración para pedir bendición y favor de parte de Dios. Repite conmigo. Señor bendíceme y guárdame y haz resplandecer tu rostro sobre mí y ten de mí misericordia. Alza sobre mí tu rostro y dame paz. Hazme como Efraín y Amanacet. Sáciame de favores y lléname de la bendición del Señor. Dios, derrama tus bendiciones sobre mi vida. Rebélame y bendíceme. Soy la semilla de Abraham por medio de Jesucristo y recibo la bendición de Abraham. Señor bendíceme con esas bendiciones y multiplícame como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Haz descender tu lluvia de bendición sobre mi vida. Transforma cualquier maldición pronunciada en mi contra en bendición. Que tu bendición me enriquezcan. Que todas las naciones me llamen bienaventurada. Que todas las generaciones me llamen bienaventurada. Soy hija del bendito. Vivo en el reino del bendito. Mis pecados son perdonados y soy bienaventurado. Señor, todos los días me colmas con beneficio. Soy escogida de Dios y soy bendecida. Mi simiente es bendita. Dame por heredad la tierra. Soy parte de una nación santa y soy bendecida. Dios, bendíceme mi final más que mi principio. Señor, que tu presencia bendiga mi vida. Bebo de la copa de la bendición. Señor, bendíceme y haz replantecer tu rostro sobre mí. para que sean conocidos en la tierra tus caminos y tu bendición sobre todas las naciones que aumenten los frutos de mi tierra y que los confines de la tierra te teman. Sé que me favorece porque mis enemigos no han triunfado sobre mí ni triunfarán. Señor, favorece mi tierra. Señor, dame vida y favor. En tu favor, Señor, haz que mi montaña permanezca firme. Señor, imploro tu favor. Con tu buena voluntad, acrecienta nuestro poder. Señor, ha llegado mi tiempo de misericordia. Recuérdame, oh Señor, con el favor que das a tus hijos y visítame con tu salvación. Suplico tu misericordia de todo corazón. Que tu favor esté sobre mi vida como nube de lluvia tardía. Que tu belleza sea sobre mi vida. Lléname de favor. Soy muy favorecido. Señor, concédeme un favor extraordinario. Padre, gracias. Gracias, Señor, por estas bendiciones que tú vas a derramar, Señor, sobre nuestras vidas, sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi linaje, Señor. Padre, que tú nos bendiga, Señor, Dios mío, así como tú bendiciste a Abraham, a Isaac, a Jacob, como tú bendices a tu pueblo de Israel, como tú bendices, Señor, a tus hijos que guardan tu palabra y hacen tu voluntad, Señor. Te pido que todo el que haga esta oración, Señor, reciba una bendición en lo sobrenatural. Que tu gloria esté, Señor, sobre cada uno de tus hijos, sobre cada uno de tu pueblo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Chalón, chalón.